Lo sabía Kingston, pero lo ratificó en el Extreme Rules, Samoa Joe y fue el retador más difícil que ha tenido hasta el momento. Samoa Joe mandó del inicio gracias a su físico, pero poco a poco y gracias a su rapidez fue teniendo su oportunidad. Tras zafarse de dos candados, hizo correr a Joe y Kingston conectó un problema en el paraíso que le dio el triunfo y completó la fiesta de los New Day. De este modo, Kofi retiene el título máximo de la empresa en el día número 98 de su reinado, después de alzar el campeonato del WWE en WrestleMania 35. ¡Suscríbete al canal y dale like al vídeo!